Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en este video estaremos jugando Doors y es que este juego se ha vuelto mi juego favorito, si quieres jugar conmigo me puedes seguir en Roblox y así te puedes unir y podemos hacer una partida y pues bueno, esta vez estaré entrando de dos, vamos a ver si alguien se une conmigo y si no pues lo voy a hacer yo sola y voy a solamente esperar a que alguien más se una, ya se unió alguien, vean y vamos a esperar para que empiece el juego bueno, aquí nos aparece esta tienda, aquí puedes comprar las vitaminas para ir más rápido y también te sube vida, el encendedor pues para alusarte esta ganzúa que son para abrir los candados y la linterna y pues yo nada más compré el encendedor y esta las ganzúas esta la puedes usar como te dije para abrir los candados pero te recomiendo que no la desperdicies y la uses en realidad cuando esté cuartos oscuros y los cajones puedes encontrar también encendedores o todos estos artículos también pero también si da los compras puedes seguir avanzando yo te recomiendo de cuando pasen las puertas, mires hacia abajo para que no te salga ese de los ojos porque ese luego luego te puede quitar la vida y también yo te digo que si eres nuevo en el juego trata de jugar con amigos para que te esperen igual no te despegues de ellos porque puedes perder más fácil porque como van avanzando bien pronto, abren la puerta entonces es más fácil de que salgan los monstruos y pues no te dé tiempo de esconderte y así puedes morir muy fácil y pues bueno ya vamos a la puerta número 8 hay que seguir avanzando pero voy a ver si viene nuestro amigo y pues según yo a mí siempre después de la puerta número 9 por ahí entre las 10 y esa se me aparece no sé muy bien los nombres pero el que tienes que meter tres loses si no te agarra y vean aquí está esta luz ese que significa que sale aquí el de los ojos y ven el sonidito también que tiene entonces por eso debes entrar con la mirada agachada porque si no ese al instante te puede matar vamos a poner los cuadros en su orden correcto para que se abra la puerta y se desaparezca pero que haya pasado con nuestro amigo será que murió o sigue aquí con nosotros a ver ya es el último y listo ya se activó la puerta la voy a abrir y voy a mirar hacia atrás ya se desapareció vean oh aquí viene nuestro amigo miren se escondió muy bien y pues bueno seguimos avanzando en cual puerta vamos ya perdí la cuenta veamos a ver es la número 13 y vean las luces y el sonidito quiere decir que ya viene este que tenemos que meter hasta el closet rápido ya ya pasó y ahora tenemos que salir y seguir avanzando ¿dónde está nuestro amigo? no lo veo ¿dónde se quedó? no aquí no está oh aquí está vean aquí está en el closet tiene que salir porque si no lo van a empujar y también va a perder vida vean ya lo empujaron ahí y también te quite vida no puedes durar mucho rato dentro de un closet bueno seguimos avanzando ahí viene nuestro amigo y aquí está la alcantarilla ya vamos más aventajados espero lo podamos pasar y aquí cuál es esta puerta a ver primero voy a esperar ya viene ok es la número 15 oh no eso no me gusta porque tienes que buscar en todos los cuartos a ver si encuentras la llave oh miren qué suerte en el primer cuarto y primer cajoncito estaba la llave vámonos y aquí está nuestro amigo junto con nosotros entonces ya vio que tengo la llave y vámonos a abrir la puerta listo seguimos avanzando si saben más juegos de miedo déjame en los comentarios yo quiero estar jugando todo este mes de Halloween juegos de terror y pues bueno seguimos oh vean otra vez nos tocó aquí pero por suerte la puerta no tiene candado aquí está pero voy a ver si viene nuestro amigo si aquí está junto con nosotros y aquí fíjense como en estos aquí como mesitas no sé cómo se les llame aquí arriba siempre sale algo bueno como aquí vean tenemos otra ganzúa ya tenemos tres en ocasiones te puede salir un encendedor o unas vitaminas o también una linterna así que siempre abre esas son importantes y pues bueno voy a esperar aquí nuestro amigo lejos de la puerta para no activarla porque no sabemos si después nos va a aparecer este monstruo ese que nos persigue y tenemos que meternos al clóset ya viene hay que seguir avanzando vamos en la puerta número 20 la 21 ahí viene aquí está candado vamos a volver a entrar y vean como les dije aquí arriba vienen cosas diferentes como aquí está otra ganzúa no puedes agarrar más de tres y aquí él encontró la llave así que bueno pues vámonos ya para seguir avanzando y aquí está oscuro vean si te ves un poquito para atrás puedes ver un poquito hacia cómo se ve delante aquí tenemos nuestro encendedor y aquí está la puerta dejen ver si viene si aquí viene atrás esta vamos a seguir avanzando oh vean ya viene otra vez este córrele metemos al clóset córrele amigo no vas a perder córrele ya pasó no creo que si se alcanzó a esconder vamos a checar a ver si está aquí sí ahí viene vámonos y pues bueno seguimos avanzando seguimos avanzando vamos a ver en cuál puerta vamos vamos en la 26 lo que ya nos acercamos cerca al del ojo que nos sigue estamos cerca seguimos avanzando a ver ahí viene nuestro amigo la 28 si vean aquí se ven los ojos ya cuando parpadea y se ven los ojos es que ya estamos cerca el que nos persigue a ver vamos a esperar creo que va a buscar en los cajones y pues ya viene bueno hay que seguir avanzando aquí estamos ya más cerca en número 30 y aquí es en este pasillo suerte amigo vamos espero y puedas ganar también espero y podamos ganar los dos tengo que seguir caminando y pues ya casi va a salir la sombra vean aquí está y por rápido tenemos que correr espero esta vez poderlo pasar agacharlo y seguir siempre la luz azul aquí sigo agachado se me hace más fácil para no pararme y aquí seguir avanzando camina hacia enfrente para que encuentres la puerta aquí está otra vez agacharse rápido creo que estoy un poco lag y seguir avanzando ¿dónde está? acá está la puerta y aquí tienes que venirte por el lado izquierdo después tienes que irte al derecho ¡ay no! ya me agarró y otra vez para acá vamos vamos y lo podemos pasar y sí vean sí lo logramos hay que esperar a ver si nuestro amigo lo pasó ¿dónde está? ¡ay no! creo que sí perdió creo que no lo pasó aquí sigue en el juego pero no no lo pasó y más bueno nos va a tocar seguir avanzando solos me hubiera gustado haberlo pasado con él para así ayudar aquí en la biblioteca pero bueno vamos a seguir avanzando lo voy a tratar de hacer más rápido para llegar pronto con el de la biblioteca esta es la número 38 aún falta creo que es la 50 falta mucho vamos seguimos avanzando espero no salga ningún monstruo ahorita la número 40 10 puertas más y aquí igual vamos a cambiar los cuadros y ponernos en la dirección correcta listo es el último y listo ya se va a empezar a abrir aquí y vamos a abrir la puerta ya vamos en la 42 y pues a veces no me sale este que nos persigue creo que sí ya se vieron las luces así que vamos a bajar rápido y meternos en este clóset ya me voy a meter y ahí viene ay no me confundí entonces ¿por qué salga la luz? porque nos estamos acercando a ver hay que seguir avanzando entonces 45 ya ahí viene ahora sí si ya les escucha la musiquita déjame escondo y pues ya vamos a salir no duro mucho en el clóset ¿dónde está la puerta? está todo oscuro aquí está seguimos avanzando estamos cerca de la puerta esta es la 47 nos faltan tres más aquí tenemos que agacharnos listo esta es la 48 y vean otra vez aquí está el de los ojos lo bueno que entramos agachados y esta es la 49 listo entramos aquí está la 50 deseenme suerte amigos para poderlo pasar y pues vamos a entrar a mí me gusta empezar por este lado de acá voy a empezar a buscar los libros se escucha un sonidito como que así como brillante y es este vean encontramos el primero vamos a seguir buscando creo que se escucha por aquí otro no aquí no hay nada no si aquí está vean llevamos dos oh ahí viene vean me voy a parar aquí para que no me escuche ¿dónde está? oh viene 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 voy a meterme chin por poquito aquí ten cuidado vean tienes que presionar cuando ya se acerca aquí al centro el corazón para que no vayas a perder ya casi rápido que se acabe el minijuego a veces te lo ponen bien difícil bien ya lo logramos ahora tenemos que esperar a que se vaya porque a veces por ejemplo miren está aquí parado se fue hacia allá pero no vamos a esperar a que se vaya que no se escuche nada bueno viene que escuchar que se escuchen pasos ya a lo lejos para podernos ir bueno yo seguiré aquí adentro hasta que escuche ya como que se está alejando porque no sé dónde está vean miren ya pensó avanzar estaba aquí cerquita si hubiera salido me hubiera agarrado listo ya escucha lejos creo que sí ya voy a salir y voy a seguir agachada siguiendo buscando los libros vamos a ver aquí está otro llevamos tres hay que seguir buscando aquí está otro cuatro ahora vamos a ver este lado de aquí a ver si encontramos vamos a ver no creo que no hay aquí y pues ahora tenemos que irnos del otro lado pero espérenme voy a ver si viene aquí si no para irme para allá a ver ok se ve que va para allá vamos a caminar despacito porque me lo puedo topar a ver dónde está miren va para allá para donde yo quería ir hay que ver qué pasa ya que se aleje nos vamos a ir acercando poco a poquito y si viene me voy corriendo al clóset a ver no no creo que se fue para allá a ver voy a pasar con cuidado y pues ya se fue voy a pasar con mucho cuidado por aquí no hacen falta cuatro libros y pues aquí no se escucha nada vamos a ver aquí este pasillito de aquí no creo que tampoco hay ningún libro hay que apurarnos antes de que venga y aquí tampoco se escucha nada no se ve nada creo que aquí no hay ningún libro pero agarra esta hoja que está aquí porque esta es muy importante para que hagas el código si no vas a poder escapar y pues ahí viene así que curles nos vamos a esconder aquí esta hoja tiene el código vean por ejemplo la estrellita que yo la tengo es el número número 8 entonces es el 8 luego el cuadrado va a ser el segundo número y pues en los libros viene la figura que necesitamos nos hacen falta cuatro libros más pero vamos a esperar a que venga este para poder ir hacia arriba ahí va vean hay que ver hacia dónde va si se sube yo voy a poder avanzar hacia el otro lado si vean va hacia arriba entonces con cuidado me voy a cruzar hasta el lado de acá para poder subir corre, corre, corre entonces que voy a bajar ya estamos cerca como quiera tenemos cerca un closer y creo que ya viene a ver no, ajá si ahí viene hacia abajo hay que ver si no se viene junto con nosotros y no se fue hacia el otro lado vamos con cuidado porque se puede regresar también a ver no, no está y vamos a ir subiendo aquí está un libro vean ya tenemos el número 5 vamos a seguir avanzando ahorita lo revisto aquí ya no hay ninguno vamos al siguiente lado aquí vamos a ver tampoco hay y aquí está otro vamos a agarrarlo y córrele y córrele voy a poner aquí en esquíta porque ahí viene aquí no me ha agarrado espero tener suerte y otra vez no me agarre ya que nos faltan dos libros más vean va hacia allá dónde está y ya viene de regreso me voy a ir con cuidado acá me da miedo necesito que me agarre y vamos a ver tengo la estrella tengo el cuadrado me falta el círculo y me falta el pentágono entonces me faltan los dos libros más vamos a ver a ver si están aquí tienen que estar aquí porque abajo no están dónde está se escucha aquí está uno y nos falta otro más pero rápido porque si no va a subir dónde está dónde está aquí está lo voy a agarrar rápido y me voy a ir otra vez ahí donde estaba si no me va a agarrar corre corre me voy a esconder aquí y a ver dónde está bueno voy a ver la clave mientras estrella es el 8 el cuadrado es el 5 el círculo es el 6 el triángulo es el 3 y el pentágono es el 6 bueno creo que si alcanzamos a poner la clave lo puedes apuntar aquí en el chat o lo puedes apuntar en un cuadernito o memorizarlo yo ya me lo memoricé y voy a empezar a apuntarlo aquí corre corre porque ahí viene creo que aquí no te agarra pero aún así ten cuidado no es seguro y listo rápido rápido y lo logramos vean ya lo pasamos bien acabamos de pasar el 50 aún nos falta la mitad 50 puertas más y pues vamos a ver tenemos suerte aquí va a salir más rápido este creo que se llama ambush a ver corríjanme si soy mal el que tiene que enseñarte en el clóser así que tenemos que estar atentos porque si no nos van a aparecer aquí está oscuro y igual vamos a mejor a prender el encendedor y vamos a empezar a buscar la puerta no me gusta que salga el que la hace ay ese me da mucho miedo este que no me gusta porque de repente nomás te sale y pues si no volteas a verlo rápido pues te quita bastante vida hasta también podemos morir depende de la vida que tengamos y me van tocando puras habitaciones oscuras vean dónde estará la puerta dónde está no la veo oh aquí está vean aquí sí me gusta usar esto para abrir los candados y listo oh aquí tenemos que ir aquí hacia abajo para encontrar la palanca este juego ya lo he pasado varias veces yo sola y en equipo nada más dos veces me gustaría mucho que jueguen ustedes conmigo si les gustaría que hiciera un directo de este juego también déjenmelo en los comentarios bueno vamos a seguir avanzando voy a ver en qué puerta voy que ya se me olvidó es la 59 y otra vez está oscuro si te ves un poquito para atrás vean se alcanza a ver un poquito hacia dónde podemos ir y aquí es una alcantarilla ya acá se me va a terminar el encendedor y vean me siguen tocando puras habitaciones todas oscuras espero ya llegar pronto a una donde haya luz listo llegamos aquí vamos a ver si está abierta la puerta o tenemos que buscar llave no aquí tenemos que buscar llave no sé cuánto me voy a tardar aquí tardan mucho oh aquí está en la cama oh creo que hoy tengo suerte vean estamos encontrando muy rápido las llaves vamos a abrir la puerta y mirar hacia abajo que me da miedo que me vayan a salir de repente el de los ojos ya casi llegamos bueno todavía falta para llegar al que nos persigue y vean las luces creo que ahí viene este monstruo así que vamos a meternos rápido al clóset y si vean escucha la musiquita listo ya pasó tengo que salir rápido si no me quita vida y vamos a seguir avanzando vean tan todas las habitaciones oscuras creo que nos lo están poniendo más difícil porque no quieren que la pasemos voy a prender un poco el encendedor ya se me va a acabar no 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 vamos 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 no abre aquí está la otra espero y esté abierta esta para no buscar llave si vámonos vamos a seguir avanzando otra puerta y pues ya casi amigos vamos aquí me da miedo que me vaya a salir de repente un monstruo vean ahí viene uno me voy a esperar un poco y ahora sí me voy a meter porque también si me meto muy rápido me quita vida listo ya pasó hay que salir rápido también y vamos a seguir este que el número es a ver vamos en la 69 70 nos faltan 10 más para llegar con el que nos sigue esas aquí escaleras vamos a subir y pues voy a usar lo último que me hace falta este encendedor antes de que me quede sin nada rápido unta la puerta bien tenemos que entrar al cruce porque ahí viene otra vez este listo ya pasó nos salvamos pero ya me quedé sin encendedor y vean no se ve nada a ver vamos a ver si encontramos la puerta voy a ir por la pura orillita espero no tenga candado esta no es dónde está la puerta a ver voy a pasar por aquí con mucho cuidado espero no me salga el psst pero no no llega dónde está la puerta oh aquí está la encontramos y otra vez está oscuro no 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 es tan tramposo me la están poniendo bien difícil aquí está ay me asustó no lo había visto ya se me hacía mucho para que no saliera y no estoy llegando donde mismo no me voy a poner nerviosa vamos a buscar la puerta es por aquí vamos a entrar antes de que me salga otra vez dónde está la puerta tiene que luchar azul listo aquí está la puerta vámonos otra vez no ay no me gusta este es el que menos me gusta de todos vamos a seguir buscando la puerta no 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 rápido aquí está listo por fin ya salimos de todo lo oscuro voy a buscar si encuentro un encendedor oh aquí estaba un curita a ver listo ya me dio un poco más de vida vamos en la 76 y otra vez las luces Curly me voy a meter aquí pero no creo que me metí antes de tiempo todavía no pasa si vean Curly Curly tengo que salir bien seguimos avanzando vamos vamos ya creo que ya casi nos toca que nos persigue esta es la 79 creo ay no el pasillo está muy largo voy a ver si encuentro un encendedor porque no sé si me van a seguir habitaciones obscuras y no aquí no hay nada aquí tenemos otro cajón vamos a seguir buscando y no vamos en la 79 oh me equivoqué las luces será que uso esto me voy a esperar poquito no no se escucha entonces no no viene 80 oh ya están los ojos eran por eso las luces pero no tengo encendedor no veo nada vamos bien la encontré otra habitación obscura pero no me salga otra vez este vamos vamos ya quiero salir otra obscura no no inventen hoy no creo que aquí está voy a voltear córrele sí ay Dios mío me salvé por poquito y perdía otra obscura ay no 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 está muy difícil no lo voy a pasar vamos dónde está la puerta tengo que buscarla tiene candado uy suerte tengo llave listo y hay más todavía ay no vamos a bajar y pues seguir buscando la puerta aquí está listo o aquí está vean ay no 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 cada rato me va saliendo y pues listo ya no se ven los ojos ya llegamos donde nos va a perseguir el monstruo ay espero poderlo pasar reciénme suerte qué nervios vamos córrele listo vamos a correr y bueno aquí está la puerta tienes que caminar hacia adelante y puedes ver hacia un lado si no se ve es porque está en medio vamos todavía nos faltan vamos en la tercera con esta la tercera puerta nos faltan tres más aquí está la otra ay ojalá no pierda dónde está la otra en medio otra vez y nos falta la última puerta que está acá a la derecha listo ahora las manos ay no 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 vamos vamos no quiero perder creo que sí lo logramos amigos sí 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 lo logramos vean bien y ya llegamos a la puerta 92 vamos a avanzar espero no esté oscuro por favor aquí está la palanca bien todas cerquitas y seguimos avanzando 93 ya casi llegamos otra vez está oscura pero se ve un poquito espero agarremos la habitación correcta vamos dónde estará la puerta voy a darle sí aquí está esta es la 95 o las luces no me voy a meter aquí a ver ay no creo que es el ambush ese tiene que esperar a que pase dos veces y después sales rápido otra vez te metes otra vez pasa dos veces otra vez te sales y lo tienes que repetir hasta que ya no se escuche listo creo que se fue pero otra vez está todo oscuro vamos a agacharnos y ya estamos en la puerta 96 ay no está todo oscuro ahora me ha tocado muchísima mala suerte todos los cuartos oscuros vean nomás ya se va a hacer la 98 pero vamos ya casi lo logramos si podemos si podemos amigos vamos vamos no encuentro creo que es el pasillo largo aquí está la puerta no inventes otra vez oscuro ojalá no me salga el otra vez no me gusta vamos listo creo que está la 99 si bien ay aquí está ay me asustó bueno llegamos a las 100 amigos y vamos a presionar la palanca y pues yo te recomiendo que en cuanto baje corre rápido hacia la escalera rápido 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 vamos a correr y así no nos va a agarrar ya antes aquí aquí ya no sube aquí ya no nos persigue vamos a agarrar la llave y ten cuidado abajo porque aunque no sube puede que esté por ahí ojalá ya se haya metido al cuarto y no no se ve voy a avanzar ahora sí con mucho cuidado y no aquí no está está ahí adentro vamos a abrir la puerta y listo nos falta este minijuego que es darle energía creo al elevador a mí me gusta encender todos y así voy apagando los que me va pidiendo el 9 creo que es todo y si lo haces correctamente bien vean ya se llenó el primero otra vez enciendo todos así me gusta y ok el 1 8 4 vamos vamos me falta poquitito el 4 el 4 ya está el 1 también el 8 también listo ya está nos falta el último otra vez los enciendes ok el 10 el 9 el 2 el 1 y listo y listo creo que ya está si listo ya está ahora vete rápido porque si no te va a atrapar rápido 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 sube las escaleras córrele 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 y listo vamos a llegar aquí de elevador listo ya deserró y ya lo pasamos amigos hemos pasado el nivel 100 la puerta 100 déjame en los comentarios si tú lo pasaste y te gustaría jugar conmigo sígueme en roblox así podemos hacer una partida y pues esperemos pronto salga la parte 2 porque ya lo quiero jugar y pues bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo si te ha gustado no olvides apoyarnos con un like que eso apoya mucho el canal y si tienes otro juego de terror déjame en los comentarios para poderlo jugar y nos estamos viendo en un próximo vídeo adiós